Música El Plan Parto Humanizado es una iniciativa que busca promover un enfoque más respetuoso y centrado en las necesidades de la madre y el bebé durante el proceso de parto. El Plan Parto Humanizado es un programa social promovido por el gobierno nacional para garantizar la protección de la mujer venezolana. Este plan tiene entre sus objetivos prevenir el mercantilismo del nacimiento, disminuir la cesárea, dar paso al parto natural para tener niños y niñas de la patria en armonía con sus madres y el entorno. Este plan busca fortalecer el vínculo efectivo entre la madre e hijo. Para quienes somos madres y para quienes están gestando cada parte del proceso, nos deja una hermosa huella y en cada día que pasa se fortalece el amor por nuestros hijos. Desde su formación en nuestro vientre y hasta tenerlos en nuestros brazos, hace del milagro de la vida el más hermoso regalo que Dios nos ha dado como seres humanos. Es importante mencionar que este plan no solo se enfoca en el momento del parto en sí, sino también en el periodo del purperio, brindando apoyo y seguimiento a las madres durante las primeras semanas después de dar a luz. ¿Qué quiere decir mortalidad? Es muerte. Es algo que nunca queremos que exista en una madre y en un recién nacido o en un feto, porque también hablamos de la muerte dentro del útero, al nacer en el trasmomento del parto o posterior al trasmomento del parto. Para que sepamos una noción, a nivel mundial, diario mueren 830 mujeres durante el embarazo, en el parto y en el purperio, en el purperio después del parto. El plan Parto Humanizado busca devolver a las mujeres su autonomía y garantizar que este proceso se lleve a cabo en un entorno seguro y respetuoso, brindando toda la atención y cuidado que merecen tanto la madre como el bebé.